Subir las retenciones de la renta, subir el IVA, subir los impuestos especiales o volver a poner el impuesto sobre el VAT patrimonio es darle una puñalada trapera otra vez a la clase media por la espalda. Porque la subida de la retención del IRPF la pagan los currantes que tienen nómina. Los impuestos especiales la pagan los españoles que aún fuman o que alguna vez se toman una copa. La subida del IVA la paga lo mismo el más pobre que el más rico, porque es el impuesto más injusto, porque es un impuesto que no distingue sobre la capacidad económica del que lo paga.